Le damos la bienvenida en su gran retorno a los consagrados ¡Claro! Es la orquesta, los super sensacionales de Lande ¡Nacidos para triunfar! ¡Vamos Richard! ¡Habla linda papá! ¡Ese clarinete! ¡Oye Cotí! En una cantina yo te he conocido En una cantina yo te he conocido Tomando cerveza yo te he conocido Tomando cerveza yo te he conocido En una cantina yo te he conocido En una cantina yo te he conocido Tomando cerveza yo te he conocido Tomando cerveza yo te he conocido Salud salud hermanos de todo el Perú Si no hay una cristal Pásame una pincel Otra vez una cusqueña Una pilsa en Trujillo Una requipeña Una bramba Una varena ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tal vez Pero que esté heladita Toma tu chela Vaso lleno Vaso lleno Cepilladito Señor cantinero Señor cantinero Trame dos cervezas Señor cantinero Trame dos cervezas Una heladita y otra sin helar 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 ¡Hachayao! Se siente, se siente Te gusta, te gusta Lo bailas, lo gozas Super, super Sensacionales del hambre ¡Sólo para ti! ¡Rompe esos cueros! ¡Luis Calero! ¡En la perversión! ¡Jajay! Sigamos bailando Sigamos cheleando Toda la noche Toda la noche ¿Cómo se luce? En las treinta y seis cuerdas ¡Hoshita de Jiménez! ¡Mi calcita, mi chocherita! ¡Jejama! Oye Jesús Yanac Ya pues hermanito La diez cajas Al estilo cajatambo ¡Esa torre de cerveza! Con la gente chelera De San Benito De Andajes De Churín De Guacho Corazón Pa' más calidad Pa' ya nada y punto Dale, 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 dale así Goza, 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 sí ¡Levanta la mano! ¡Oye! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! Gracias por ver el video.